¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil! Cae una banda que se dedicaba al cultivo y venta de marihuana en la provincia de Valencia. La Guardia Civil ha realizado varios registros en chalets de Godelleta, Manises, Pedralba, todos de la provincia de Valencia, y Valencia capital. La Guardia Civil, en el marco de la operación Godkamp, ha procedido a desarticular una organización criminal, distribuida en varias poblaciones de Valencia, que se dedicaba al cultivo de marihuana para su posterior venta. La investigación comenzó en octubre de 2020. Los agentes localizaron una serie de viviendas que, posiblemente, podrían estar siendo utilizadas para el cultivo masivo de marihuana. Además, el líder de la organización poseía varios inmuebles, vehículos, una embarcación y resaltaba por un alto nivel de vida. Gracias a la investigación llevadas a cabo por miembros de la Guardia Civil de Chiva, Valencia, el día 1 de junio de 2021, se realizaron varios registros domiciliarios en chalets de Godelleta, Manises, Pedralba y Valencia, donde se hallaron plantaciones de marihuana en las que se incautaron cerca de 900 plantas de marihuana cuya producción, en el mercado ilícito del menudeo de drogas, habría alcanzado un valor de más de 460.000 euros, como también se intervino un efectivo de 8.000 euros. Además de material propio para el cultivo y desarrollo de plantas de. Además, en uno de estos domicilios, se encontró un arma larga de gran calibre, con su munición, sustraída en Toledo en el año 2006. Los sótanos de estos chalets se utilizaban como laboratorios clandestinos. Tenían sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación, lámparas caloríficas y acumuladores, un conjunto técnico para favorecer los distintos ciclos de crecimiento de las plantas. A lo largo de esta operación se pudo verificar la defraudación del fluido eléctrico, por parte de esta organización criminal, ya que había manipulado parte de la red eléctrica, con la clara intención de no tener que hacer frente al alto coste de las facturas que habría generado la compleja infraestructura dedicada al cultivo de marihuana. Finalmente, agentes de Chiva, Valencia, realizaron un operativo, con apoyo de la USECIC, para ejecutar las entradas y registros. En esta operación intervinieron agentes no uniformados para proceder a las detenciones y se contó con la colaboración de policía local de Godelleta, Valencia, en el acceso a una de las viviendas. Esta operación se ha saldado con la detención de ocho personas y otras tres de en calidad de investigadas de nacionalidad española y brasileña. Los detenidos, efectos incautados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Requena, Valencia. Además de esta operación, cabe destacar la detención de una persona en la localidad de Almoines, Valencia, por parte de agentes de la Guardia Civil de Oliva, Valencia, por los delitos de cultivo de elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Gandía, Valencia. El detenido es un varón de 42 años, de nacionalidad española, se han intervenido 275 plantas marihuana, 31 focos, 5 aires acondicionados y 4 extractores.